¿Cómo se escribe en fracción 4 quinceavos? Empezamos con el número que aparece al comienzo. 4, vamos colocando. Ahora quinceavo, eso vamos a buscar en el cuadrito. Quinceavo, bueno, vemos onceavo, que significa once debajo, así que quinceavo va a ser quince debajo, porque proviene de quince. Y listo, 4 quinceavos, es decir, el número que aparece al comienzo va arriba. ¡Gracias!